¿Qué tal gente? Espero que estén 10 de 10 y primero que todo darles la bienvenida al presente video en un formato menos típico dentro del canal, pero que suelo reservar por ciertas ocasiones bien especiales y hoy sin duda esta era una que lo ameritaba completamente ya que en honor al Día de la Música Chilena les quería mostrar un proyecto enorme que me he mencionado por asomo una que otra vez ahí en mi Instagram, en mis redes que pueden seguirme por ahí si no lo han hecho para poner atención a muchas cosas que voy anunciando por ahí, pero que creo yo este proyecto que les menciono es el más ambicioso en el que me ha abarcado hasta la fecha y está dedicado específicamente solo a música chilena, incluyendo a todas las bandas cubiertas en el canal alguna vez y muchas más. Aún no está listo este proyecto y en verdad yo creo que nunca va a estar 100% listo, pero va a estar en constante progreso y me parece que ya está lo suficientemente completo como para dárselos a conocer, así que sin más vamos directamente a ver en lo que consiste este proyecto. Y bueno gente, aquí estamos finalmente, el proyecto en su máximo esplendor al que titulé Chile un compendio musical. Este lo hice en la página Rage Your Music, la cual si ustedes no conocen la recomiendo infinitamente, es una herramienta muy útil para descubrir música, tanto por si quieren averiguar del país en específico, por el género musical, por el año, década, etcétera, etcétera. De verdad que tiene muchas posibilidades, pero no vengo a profundizar en eso hoy día. Pueden ver un video de Profe Rayado, por ejemplo, donde habla al respecto, o también uno de la Adobe, donde también profundiza a montón. Pero eso, de verdad, dejo la invitación muy extendida a que se hagan un perfil aquí y descubran muchas cosas. Pero bueno, ¿en qué consiste esto exactamente? Aquí quería hacer una lista en la que compactar a tantas bandas chilenas con perfil en Rage Your Music, ojo, con perfil en Rage Your Music, como sea posible. Ese criterio es muy importante ya que, obviamente, de partida compactar todas las bandas chilenas, por ejemplo, sería imposible. Y ya hacerlo solamente con perfil en Rage Your Music también es una tarea muy ardua. Que, obviamente, creo yo, es prácticamente imposible juntar todos los perfiles porque son miles. Entonces, por lo mismo, intentar hacerlo tan vasto como sea posible, incluyendo tanto grupos como proyectos solistas y clasificándoles o, digamos, ordenándoles por región y, dentro de estas regiones, ordenándoles por ciudad. A su vez, por orden alfabético. Estos perfiles tienen que tener, por lo menos, un lanzamiento registrado en su página, o sea, que perfiles en blanco no califican, y que sea un lanzamiento propio. O sea, que artistas solo con créditos en lanzamiento de otras bandas o artistas tampoco entran. Voy a explicar un poquito. Veamos, por ejemplo, aquí este perfil de Rafael Aztaburuaga, miembro de The Ganjas. Que aquí debería tener su discografía, pero no tiene ningún lanzamiento. Pero sí está acreditado en varios otros. Por ejemplo, en los discos de The Ganjas, obviamente. Entonces, muchas veces en Rage Your Music pasa eso, que hay muchos perfiles de muchos artistas que uno los ve y están vacíos. Y eso yo sentí que no iba a servir de nada aquí en el compendio. Así como que la idea es más de meterse a los perfiles y que hayan discos, que hayan lanzamientos de peso. Entonces, esto no servía. Y todos esos perfiles, chao. Mientras que, en contraste, tenemos aquí, por ejemplo, el de Claudio Gajardo. Que, no sé, miembro de Patisolar o de Rubor Casata. Pero que también tiene estos alias, como Sentinela Mira al Cielo y Paciente. Y uno se mete, por ejemplo, aquí a Sentinela Mira al Cielo. Y tiene discos. Entonces, en ese caso, sí están contemplados de una manera que voy a explicar más adelante. Pero en ese caso sí califican. Y, claro, al ver perfiles en Rage Your Music también pasa eso. Que un perfil te puede llevar, por ejemplo, al de las bandas, al de otros artistas relacionados. Y ahí uno puede ir descubriendo muchas cosas. Uno se puede imbuir demasiado. Y así fui más o menos investigando para darle forma a esto. Entonces, cada banda o artista se ordenará de la siguiente forma. En este caso está la banda y el artista. Lo más a la izquierda que uno le hace clic y va al artista en cuestión. Está indexado, digamos. Linkeado, como le quieran decir. Aquí en rojo estará la ciudad. Y en verde el género musical. Que obviamente es una aproximación. Porque son tantos los artistas y bandas que me es prácticamente imposible. O a veces es muy difícil acceder a su música. Como que está el perfil, está la existencia, la evidencia de que están los discos. Pero no pude acceder a escucharlos. Entonces, pongo más o menos una aproximación de cuál es el género que se dice que es en internet. Pero si ustedes encuentran algo de equivocado, bienvenidos sean a dejar el comentario aquí con la corrección. De hecho, extiendo la invitación directamente antes de seguir. Si ustedes tienen cuenta en Rage Your Music y, no sé, encuentran que falta alguna banda. Que algún enlace está mal puesto, etc. Cualquier error, cualquier cosa. Ustedes pueden aquí venir y decirme. Oye, puedes integrar esta banda. Puedes hacer esta corrección, etc, etc, etc. Y yo encantado, voy a crear un ítem aquí abajito. Creo yo en que pondré una sección de agradecimientos especiales a personas que tengan esas cuentas. Que sean importantes para seguir avanzando con esto. Porque como dije, es un proyecto tan complejo que obviamente no está completo. Y que va a estar en progreso constantemente. Entonces, su ayuda puede ser o va a ser vital si es que deciden otorgarla. Y yo de verdad que voy a estar infinitamente agradecido. Y de hecho, ya tengo que agregar algunas personas que tienen sus perfiles. Que han sido importantes en agregar y agregar perfiles. Porque hay muchas personas que constantemente agregan cosas. Como por ejemplo, Charlie Vázquez. Que de verdad tiene un bagaje inmenso en lo que es música chilena. Y que constantemente está agregando cosas. Entonces, personas como Charlie que hayan estado constantemente agregando perfiles. Y que me sirvieron mucho sus aportes para hacer de este compendio lo más completo posible. Van a estar ahí abajo en unos agradecimientos especiales. Que por ahorita mismo no están, pero ahí van a estar. Unos cuantos criterios antes de que avancemos. Porque tampoco me quiero extender demasiado, pero veamos. La finalidad de esta lista es puramente histórica. Y de mantener un registro de todos los proyectos existentes en Reggie Music que sean posibles. No necesariamente con la finalidad de recomendarles. Pero obviamente muchas cosas de interés habrá entre medio. También todas están ordenadas de forma alfabética dentro de su respectiva ciudad de origen. Ciudades que a su vez están ordenadas alfabéticamente dentro de su respectiva región. Como decía Río. Ojo con esto de origen. Si ustedes encuentran que hay una banda, hay un artista que está mal puesto. En el sentido de que, no sé, les puse en Santiago. Siendo que ustedes tienen el conocimiento concreto que son por ejemplo de Iquique. Ponen también, oye sabes que pusiste mal aquí a tal artista. O si ustedes incluso son el artista en cuestión, contactarme y decirme como, oye sabéis que me pusiste aquí pero yo nací en tal parte. O no sé, incluso si no quieren que esté esa información, hay una sección en específico que voy a mencionar más adelante y que puedo ponerles ahí. Si lo prefieren así. Entonces, aquí las bandas que comiencen con un pronombre serán ordenadas alfabéticamente de acuerdo a la primera palabra de su nombre. Por ejemplo, los jaibas estarían en la J, quedando jaibas, los. Entonces, ese mismo criterio como de los pronombres, si no me equivoco, ponerlos al final. Que es la palabra misma la que cuenta. Pero hay muchos ejemplos que pueden ser muy útiles. Otros artistas con inclusión por su nombre de pila se ordenarán de acuerdo a la primera letra de su apellido. Por ejemplo, Camila Moreno estaría en la M, quedando Moreno Camila. La excepción a esta regla serán bandas que tengan nombres que parecen de personas pero son bandas. Y aplicará la primera letra de todo el nombre. Por ejemplo, Travis Moreno estaría en la T, o Julio Piña en la J, o... No sé, hablando de bandas extranjeras, por ejemplo, Biffy Clyro, Franz Ferdinand. Biffy Clyro estaría en la B y Franz Ferdinand en la F. Algo así. No se incluirán perfiles de músicos solistas que estén registrados, pero vacío. Eso era lo que explicaba más arriba. Que, por ejemplo, tenemos el perfil de Claudio Cajardo, que está conectado a estos otros de Sentinela Mira al Cielo, Paciente, etc. Y que merecen su puesto de esta forma. En que este artista o proyecto será puesto todo en la misma línea de texto, firmando el nombre de pila del artista. Por ejemplo, pongo Claudio Gajardo, entre paréntesis, los demás perfiles que son sus alias. Y que tienen otro perfil en Rage Your Music. Entonces, vamos a pasar directamente aquí a ver. Algo así es como se ve el compendio. Aquí tenemos la región de Arica y Parinacota. Arica, Arica, Arica. Porque todas estas bandas son de Arica y están ordenadas ahí alfabéticamente. Pasando por el 2 y pasando con la Y. Son todos los artistas que están registrados en Arica en Rage Your Music. Por ahora. Aquí tenemos la región de Tarapacá. Por ejemplo, Alto Hospicio, Guara, Iquique. Y bueno, también hay con los géneros musicales respectivos. Desde Metal Industrial, Hip Hop, Black Metal, Música Andina, War Metal, Chiptune. Entonces, la finalidad de esta lista al final es eso. Intentar que si alguien de ustedes ahí en el público tiene la gana de descubrir algún artista, alguna banda de alguna ciudad en específico, de alguna región. O buscar incluso de algún género por sobre ciudad. Intentar que esté aquí. Un consejo que les quiero dar es que si quieren buscar de un género en específico, de una ciudad, etc. Ustedes apretan Control F. Es el comando para que les salga esta cosa para buscar. Entonces, por ejemplo, ya. Yo quiero buscar Metal. Metal Chileno. Entonces, Control F y aquí va a salir buscar en la página Metal. Y aquí van a salir 970 resultados. O sea, que hay 970 bandas de Metal actualmente inscritas en este compendio. Y entonces, Heavy Metal, Black Metal, Power Metal, Brutal Dead Metal, Brutal Dead Metal, Dead Metal, Black Metal, Black Metal, Dead Metal. Y así, en La Serena hay mucho Metal. Paraíso también aquí, Valparaíso. Como pueden ver, Valparaíso es una ciudad ahí bastante, digo, una región bastante compleja en cuanto a que hay muchas ciudades, hay mucho también, mucha variedad de sonido. Y es interesante ver esto. Es interesante estar viendo ahí todas las variedades de ciudades, las variedades de género. Y creo que hasta ahora es un trabajo bastante completo. Y a la vez incompleto. Esto siempre va a estar bastante incompleto. Entonces, no sé. Quiero buscar música de Chillán. Ciudad tan querida por este canal. Y aquí podremos ver, por ejemplo, lo que es técnicamente todo lo que está registrado en Chillán, en Richard Music. O bueno, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Rodrigo Romero también, que lo mencionaba en mi último video. Que claro que está Romero Rodrigo, Catalina Lost, Midsebra, Puyo y la Fantasma, lo que son todos sus alias. Y eso. No sé qué más decirles. En verdad, eso es como todo lo que puedo decir sin extenderme mucho más. Creo que ya como que redondé bastante. Pero creo que ahí salió bastante bien todo esto. Bueno gente, mientras editaba el video me di cuenta que no era hora de despedirlo, la verdad, porque me faltó hablar más a fondo de esta parte. De la de Indefinido y del Extranjero de esta sección. Que también es bien importante que la mencioné. Y les dije que si ustedes son algunos de los artistas del video y no les gustaría que la información de más arriba esté puesta o no sé, incluso en el caso contrario, si son algunos de estos. Por ejemplo, si alguien es Valentina Aguilera viendo el video, quiere que esté en algún de las ciudades de arriba que me contacte y me diga, oye, sabés que yo soy, no sé, de Punta Arena. Entonces yo, para ponerle ahí. Pero eso, todas las bandas de las que yo no logré encontrar una información específica de dónde son, dónde nacieron, dónde se formaron, les puse acá. Que era lo más óptimo. Pero también puse artistas, no sé, porque se formaron en el extranjero, pero que su estadía, digamos, en Chile o incluso por temas de nacionalidad. Es imposible no dejarles en el compendio. Había, por ejemplo, de Alex Jun, que nació en Francia, pero es muy importante en lo que es aquí en Chile o, no sé, porque en el caso de Nicolas Yar, por ejemplo, que nació en Nueva York, Estados Unidos, gran artista de música electrónica. También el alias Against Logic. Entonces, a eso me refiero. O en el caso, no sé, pues incluso en el caso de Víctor Jara se discute mucho dónde nació, si fue en Chilean Viejo, en Quiriquina, en San Ignacio, se sabe que fue en la región de Ñuble, quizás debería moverlo arriba, pero aún así, todos estos artistas y bandas que no se sabe con exactitud o no hay información, les dejé acá. Entonces, eso. Igual es una sección bien extensa. Bueno, dejaré esto como scrolleando, digamos, bajando. Y creo que es como hora de ir cerrando. Entonces, espero que esto les guste, espero que esto sea de mucha utilidad. Como les contaba, yo he estado más de un año trabajando en esto desde junio, julio del año pasado aproximadamente. Han sido muchas horas, a veces días enteros. Metiendo muchas bandas, muchos géneros. De hecho, poniendo bandas de metal fue un gran dolor de cabeza. A veces uno se mete a una banda de metal y sale bandas relacionadas como 10. Y uno se mete a una de esas 10 bandas y salían 10 más. Entonces, fue un trabajo bien jodido. Y eso, espero, de verdad. De nuevo, esto sea de mucha utilidad, que esto les sirva. Y de nuevo, si ustedes tienen un perfil en Radio Music, incluso si no lo tienen, pero aún así frecuentan la página y encuentran algún error, etc., les dejo la invitación a contactarme por donde sea, por Instagram, por aquí, por YouTube, por donde sea. Y me hagan saber de estos errores para estar constantemente actualizando esta base de datos y que siga sirviendo y se siga expandiendo para hacer lo mejor posible. Entonces, eso. Bueno, gente, por ahora les dejo. Sigan en sintonía porque este mes de octubre les voy a traer un videito muy especial, muy perturbador. Que creo que audiovisualmente va a ser uno de los más ambiciosos que he hecho también. Pero no tan ambicioso como este proyecto que de verdad ha sido muy consumidor. Así que eso. Que estén muy bien. Les dejo un abrazo. Espero que hayan tenido un muy buen día de la música chilena. Y que siga prosperando la música chilena. Que siga prosperando porque están saliendo cosas muy buenas y estoy muy emocionado por seguir escuchando hacia dónde avanza. Y que eso. Estén bien.